Y ahí estamos familia. Bienvenidos a todos ustedes. Les saluda por aquí su socio amigo Alexis Adame. Bienvenidos a todos. Estamos súper emocionados, entusiasmadísimos de poder entrar a través de estas plataformas y compartir con todos ustedes lo que es la información, de la oportunidad que nos ha venido a cambiar la vida, la oportunidad que le está cambiando la vida a miles y miles de personas a través de la salud, a través de lo económico, a través de la sabiduría y el conocimiento. ¿Cuántos de los que estamos aquí les gustaría tener mejor salud? ¿Cuánto les gustaría estar mejor económicamente? ¿Y a cuánto les gustaría mejorar, obviamente, toda su sabiduría y su conocimiento? Les quiero mencionar, todo, todo lo tenemos aquí en este mismo proyecto, en un solo proyecto, en una misma oportunidad, lo tenemos realmente todo. Así es de que, familia, rápidamente les quiero mencionar, tengo un poco más de 15 años que me dedico a lo que es esta industria, a desarrollar negocios basado desde casa. ¿Y saben qué? A través de todos estos años, lo que hemos hecho, lo que nos hemos dedicado, es ayudar y ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Es impresionante cuánta gente hemos podido ayudar a través de todo ese tiempo. Y el día de hoy les quiero compartir que hace un poco más de seis años conocimos precisamente de esta gran oportunidad de la cual estaré hablando el día de hoy. Y desde ese momento, familia, ha sido pero de gran bendición. Por lo tanto, quiero decirle, préstale muchísima atención a esta información que les estaré compartiendo porque es la oportunidad. La empresa que nos ha dado esta gran oportunidad se llama Sija International. Está precisamente situada en South City, Utah, en Estados Unidos. Una empresa muy sólida, una empresa muy seria. Realmente, pues, es una empresa con una gran visión, ya que tiene de existencia ya más de 13 años y ya está en más de 70 países en el mundo. Una de las grandes cosas tiene que ver con lo que es la misión de su fundador. Pero el señor Kinebrecht lanzó esta empresa hace 13 años atrás. ¿Y sabe qué? Esta es su tercera compañía. No está experimentando, no está calando, no está viendo a ver qué sucede. No. Es el más grande proyecto que haya lanzado. Y fíjense, el primero, la primera compañía que lanzó la hizo hace cerca de 50 años y la compañía sigue operando por todo el mundo. Se llama Natural Sanchon. La segunda la lanzó hace cerca de 40 años también. Está por todo el mundo en Rich International. Y ¿sabe qué? Ya con todo el resultado y toda la experiencia y todo el éxito, decidió venir y lanzar esta, su tercera compañía. Sija International. Esto es precisamente lo que ha hecho el señor Kenneth para poder venir y ayudar al resto de la humanidad en todas las áreas en su vida. Hablando de lo que es el área de la salud, una de las grandes cosas como estamos ayudando a la gente es a través de la educación y a través de proveerle lo que la gente necesita para estar totalmente saludable. Ya que día tras día la gente está perdiendo su salud. ¿Por qué? Por la comida que está consumiendo cada día. La mayoría de las personas, toda esa comida que están consumiendo les está dañando su salud. Hay gente que está en problemas de obesidad. Hay personas que tienen ya sea la artritis, la diabetes, el cáncer, cantidades de padecimientos que están acabando con la salud de las personas. ¿Y sabe qué? A través de la ignorancia que hay entre nuestra gente, la gente no sabe cuidar de su salud. Por esa razón es que llega Sija poniéndole las soluciones para que de aquí en adelante cada persona que verdaderamente le interese su salud, ahora tenga aquí a su alcance lo que son las soluciones. Y sabía usted que las soluciones están a través de las plantas que tenemos entre nosotros, pero la gente no sabe eso. ¿Sabe que nuestra empresa lo que ha hecho y se ha dedicado a hacer una empresa recolectora de plantas, de árboles, de todos los que tienen beneficio para la humanidad en todo el planeta? Y entonces a través de hacer esto es como ha recolectado los mejores árboles, las mejores plantas para poder poner productos al alcance de las personas. Y para esto rápidamente les quiero mencionar, mire, uno de los árboles que es lo que nos identifica es precisamente lo que es el árbol milagroso, el árbol de la naturaleza, lo que es moringa oleifera. ¿Sabe que moringa oleifera es el árbol número uno sobre la faz de la tierra que tiene absolutamente toda la nutrición que el cuerpo humano necesita para estar totalmente saludable? Bueno, lo que es moringa, eso es de lo que están hechos la mayor parte de nuestros productos. Pero ¿saben qué? Movemos cientos y cientos de productos de origen vegetal. Por esa razón, familia, todo lo que estamos moviendo realmente es único. Eso es lo que marca la diferencia, de que nuestra empresa se mueve en lo más alto, al más alto nivel, tanto en todo lo que es, con lo que es lo orgánico, lo vegano, lo vegetal, todo, familia. Así es de que vamos a hablar rápidamente de lo que son nuestros diferentes productos que tenemos. Y para eso les quiero hablar de nuestra primera línea. Mire, cada una de nuestras líneas que tenemos de productos tiene una identidad y obviamente son únicos. En la industria nadie más los tiene. Y obviamente todo eso es de primera necesidad. Para esto le quiero hablar rápidamente de lo que es nuestro producto estrella. Mire, usted está viendo lo que es este sobrecito. Este sobrecito que usted está viendo tiene más de 5 libras de hojas de moringa. Esto es lo que le llamamos el super mix. Este es el producto estrella de nuestra empresa. ¿Sabe que nosotros nada más con ese solo producto usted puede tratar más de 320 diferentes padecimientos? Estamos hablando que eso realmente lo tiene todo. Lo consume desde la mujer embarazada, el recién nacido, hasta la persona de la tercera edad. Todo ser humano puede consumir lo que es este producto. Así que familia, este es precisamente lo que es el producto estrella que todo ser humano debe de tener en su casa. Y pues obviamente tenemos otros los derivados, lo que es el té premium. Lo que es este sobrecito con lo que es el té premium, que es la desintoxicación para su cuerpo. Sabe que este té entra en su cuerpo limpia, desinflama, desintoxica, saca líquidos retenidos. Realmente es una limpieza profunda total. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí, familia? Que un cuerpo bien desintoxicado, si un cuerpo bien desintoxicado y un cuerpo bien nutrido, realmente usted lo que va a hacer es alargarle años de vida saludable a su cuerpo. Y eso es precisamente lo que le está ofreciendo SII International. Ahora, a través de sus productos. Ahora, le quiero mencionar que tenemos cantidades de productos. Sí, le puedo rapidamente mencionar algunos de ellos, como lo que es el quemador de grasa, la cápsula de perder peso, la energía para su cuerpo, las barritas de nutrición, lo que es la capsulita que suprime el apetito, la capsulita que controla el estrés, el prime para el cardiovascular, el essential para controlar el antienvejecimiento, la elevated para la mentalidad y, por supuesto, la proteína que su cuerpo necesita. Otro de los productos que la gente está buscando por donde quiera es lo que es el sistema de agua purificador, que le purifica el agua de una manera orgánica. Así que, familia, ahí está precisamente nuestra primera línea que tiene verdaderamente todo lo que cada ser humano necesita para estar totalmente saludable. Todo es orgánico, familia. Vámonos rápidamente entonces con nuestra segunda línea. Miren, nuestra segunda línea que estamos moviendo es precisamente todo lo que tiene que ver con el cuidado de la piel, desde lo que son cremas faciales, shampoo o condicionador, pasta de dientes, desodorante, jabón de manos, jabón para bañarse, el gel milagroso, el colágeno para su piel. No, realmente tenemos todo lo que es una línea completa, familia, en lo que es el cuidado de la piel y tiene una identidad. Está hecho de moringo y leípera. La tercera línea que estamos manejando precisamente es la aromaterapia. Estamos hablando de lo que son los aceites esenciales. Fíjese, somos la única empresa que mueve toda esta cantidad de aceites esenciales. Más de 100 aceites esenciales totalmente orgánicos, con grandes beneficios. Tanto son olidos, son untados y son tomados. Esta es precisamente nuestra tercera línea. Y mire, nuestra cuarta línea tiene que ver con lo que es una línea diseñada especialmente para las personas que van al gimnasio, que hacen deportes, que bailan zumba, que quieren estar en forma. Todos aquellos que siempre están buscando tener más energía, recovery, hidratante, todo lo que el deportista requiere. Esa línea la tenemos nosotros totalmente orgánica. Esa es nuestra cuarta línea. Y pues mire, nuestra quinta línea es el sistema de todo lo que es la nutrición, pero con una identidad que está hecha de morir de lo que es la fruta. Número uno sobre la faz de la tierra. Me refiero a lo que es la fruta del mangostín. ¿Sabe que de ahí es donde se adquiere lo que es el famoso jugo del zango? El jugo del zango que le ayuda rápidamente para más de 200 diferentes padecimientos. Familia, esta es precisamente otra de nuestras líneas que la gente lo está buscando, pero por donde quiera lo que es el jugo del zango. ¿Por qué? Porque sabe que sus beneficios verdaderamente están ayudando a la humanidad. Así que familia, esa es nuestra quinta línea. Y pues mire, por último, nuestra sexta línea, me refiero a lo que es el derivado de la planta más famosa sobre la faz de la tierra, lo que es el cannabis medicinal. Fíjese, cuando hablamos de lo que es el cannabis, familia, estamos refiriéndonos a lo que es el CBD, el CBD odio, que es el aceite del cannabis medicinal, que le está ayudando al ser humano para más de 600 diferentes padecimientos. Es increíble cómo la gente se está beneficiando. Personas que tenían sus niños con autismo, personas que sufrían ataques epilépticos, personas obviamente que sufren del dolor, personas que tienen problemas con todo lo que es el sistema nervioso, lo que es el cerebro, no, cantidades de diferentes padecimientos. Cómo encuentran aquí el gran beneficio a través de lo que son nuestra única tecnología. Nuestra empresa lo que ha hecho es poner el aceite en unos cuadritos como si fuera un parche que se pega sobre la piel. Entonces la piel lo absorbe y corre a través del sistema sanguíneo dándole rápidamente un resultado inmediato. Así que familia, ahí está lo que es nuestra quinta línea, nuestra sexta línea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una vez que hemos conocido lo que son nuestras diferentes líneas, quiero decirle que el 100% de las personas que vienen y usan precisamente nuestros productos así rápido, tienen tremendísimo resultado. Entonces familia, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo una persona se puede afiliar pero ya mismo? Miren, para afiliarse y ser parte de nuestra empresa es muy simple y muy sencillo. Todo lo que usted tiene que hacer simplemente ponga lo que es una orden inicial. Sabe que a todo mundo le estamos abriendo su cuenta gratis, a todo mundo ya sea cliente o distribuidor, su cuenta gratis, gratis, gratis. Todo lo que usted tiene que hacer proveele los datos aquí a la persona que le está invitando y rápidamente ya le abre lo que es su cuenta y usted elija entonces cuál sería el paquete con el cual le gustaría iniciarse. Porque ¿saben qué? Tenemos el paquete para una sola persona, paquete para dos personas y el paquete, para una familia entera. Mire, el básico le cuesta 3.30, le da 500 puntos, recibe el doble en valor de producto, más aparte con ese se le están dando 5 cajas de producto totalmente gratis. Luego está el paquete mediano como para una pareja que le cuesta 6.60, le da 500 puntos, recibe el doble en valor de producto, más aparte con ese la compañía le está dando 10 cajas de producto totalmente gratis. Y luego el paquete grande que en la parte de arriba le cuesta 1.320 dólares, le da 1.000 puntos, usted recibe prácticamente el doble en valor de producto, más aparte con ese la compañía le está mandando 20 cajas de producto totalmente gratis, 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 gratis. Así es de que rápidamente elija con cuál paquete le gustaría darse de alta, pero ya mismo e inmediatamente a tomar acción familia. ¿Por qué? Porque así como cantidades de personas día tras día están conociendo lo que es este gran proyecto, la gente está viendo cómo puede cuidar la salud, cómo puede ganar dinero, cómo puede arrancar un gran proyecto, usted lo decide, sí, si lo quiere hacer como cliente o como distribuidor. Ahora, rápidamente, para todos en general, una vez que se le abre la cuenta que usted pone su primera orden, recibe el producto, úselo para que rápidamente usted mismo comience a construir su propio testimonio ya mismo. Pero quiero decirles, mes tras mes, usted va a querer seguir usando más producto. ¿Y qué es aquí lo que tenemos para todos? Lo que nuestra empresa ha hecho es que le da la oportunidad que usted se pueda ganar su producto gratis, 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 gratis cada mes. Todo lo que tiene que hacer, asegúrese de mínimo, dale la oportunidad a tres personas cada mes. Cada mes usted le da la oportunidad a tres personas y usted se puede ganar su producto gratis. Así es de que ya sea que sea cliente o sea distribuidor, usted simplemente va a ir a darle la oportunidad a tres personas y de esa manera usted se gana su producto gratis si es cliente por el resto del tiempo. Si es distribuidor, por lo menos los primeros tres meses y después de ahí, a través de los puntos, usted se lo estará ganando gratis. Ahora, para todos los que se quieren hacer clientes rápidamente en ese instante, probéle los datos a la persona que le está invitando y hoy mismo le damos la bienvenida como clientes, como consumidores. Bienvenidos a lo que es la revolución de la salud orgánica. ¿Sí? Ahora, cerrando rápidamente este espacio, vámonos a lo que sigue. En este momento le voy a comenzar a hablar para todos ustedes que se quieren ser distribuidores. Fíjese, la gran ventaja de ser distribuidor, el ser distribuidor, aparte de que usted puede ser consumidor, usted como distribuidor, usted tiene la información y tiene la oportunidad para seguir compartiendo con otras personas, seguir bendiciendo personas. Fíjese, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Estamos compartiéndole con usted. Entonces, usted va a tener la misma oportunidad que nosotros tenemos, ¿sí? Fíjese, usted se le da su membresía gratis, página gratis, quienicio gratis, mantenimiento gratis, por supuesto, su propia aplicación para que maneje su negocio y también su propia tienda en línea totalmente gratis, familia, para que pueda manejar su negocio, pero a lo grande, ¿sí? Realmente usted va a ser parte de un gran modelo de negocios comprobado, donde solamente se hacen tres cosas, simple y sencillito. Lo primero, rápidamente ponga su orden. Lo segundo, reciba el producto, úselo. Y lo tercero, rápidamente a compartir y compartir y compartir y compartir, familia, entre más usted esté compartiendo, más cheques usted va a estar ganando, porque aquí es donde la compañía verdaderamente la recompensa, pero en grande. Aparte de darle su producto gratis como distribuidor, usted va a poder estar ganando cheques cada semana. Préstele mucha atención, ¿ok? Esto se puede, pero tremendísimo. Imagínese, lo primero que le recomiendo, hágase la lista de toda la gente que usted conoce, vamos con todos ellos a presentarles este mismo video. ¿Me escuchó bien? El trabajo suyo es ir a presentar este mismo video, hágalo todos los días la mayor cantidad de veces posible, y se va a sorprender cuánta gente va a querer ser parte de su equipo, porque usted, para empezar, no les está vendiendo nada, ni les está convenciendo de nada. Todo lo que está haciendo es informándoles y poniéndoles la oportunidad que ellos necesitan en frente de ellos. Ahora, fíjese, digamos que ahí está usted. Si usted recomienda, digamos a María, que agarre el básico, usted se gana un cheque inmediato del 25%, ¿cuánto sería para usted? Estamos hablando de 62.50, cheque inmediato próximo viernes para usted. Si usted recomendó a Juan con el paquete mediano, entonces se gana 125 dólares. Si recomienda a Pedro con el paquete grande, ¿cuánto se ganó? 250 dólares. De ahí para adelante, póngale números. ¿Cuánto se quiere ganar por día, por semana, por mes? Eso depende de usted. Simplemente le menciono, con 10 personas que recomiende con el básico, son 6.25. 10 personas con el mediano, serían 1.250. 10 personas con el paquete grande. Familia, estamos hablando de 2.500 dólares. Así de que, de ahí para adelante, póngale números. Vámonos rápidamente con la siguiente manera de cómo usted se va a estar ganando lo que son los residuales. Oiga, esto se pone tremendo, fíjese. Los residuales, sí. Los residuales es ganar una y otra y otra y otra y otra vez por el resto del tiempo. Familia, todo lo que tiene que hacer es simplemente comience con dos equipos, la izquierda y la derecha, y todo lo que sigue es pura profundidad. ¡Sin límite! Entre más gente ayuda, entre más grande sea su organización, más grandes son sus rangos y más grandes son su cheque. Le pongo un ejemplo. Si usted estuviera cerrando con 10.000 puntos cada semana y se está llevando el 10% para usted, ¿cuánto sería? Estamos hablando de 1.000 dólares por semana. En un mes serían 4.000. Imagínese cuando cierre con 100.000 puntos. ¿Cuánto se estaría llevando entonces usted? Familia, estamos hablando de 10.000 dólares por semana. Y si para de trabajar, nunca, pero nunca, nunca, nunca va a parar de ganar. ¿Se da cuenta? Esa es la ventaja de ganar los residuales. Vamos a conocer otra de las diferentes maneras, lo que es la tabla de lo que es el bono de estilo de vida. Fíjense, usted cada mes se puede estar ganando lo que es ese bono de estilo de vida. Todo lo que tiene que hacer es simplemente hágase oro. Usted se puede hacer oro en su primer día, su primera semana, su primer mes, en el tiempo que usted lo decida. Una vez que usted es oro, comienza a calificar para ese cheque ya calificado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Usted lo puede usar para pagar su casa, pagar su auto, su uso de vacaciones, su uso de compras, lo que usted quiera. Realmente la compañía no le pone limitaciones. Así que familia, como ha podido ver, aquí están simplemente algunas de las diferentes maneras de cómo usted va a poder ver esos grandes beneficios. La compañía está entregando no solamente cheques, pero en grande, sino que también grandes reconocimientos, incentivos, viajes, cruceros, vacaciones con todo pagado. Tiene aquí, como puede ver, más de 24 posiciones que usted puede estar escalando. Entonces, todo lo que tuvo que hacer es simplemente tomar la decisión, tomar acción y vámonos para adelante familia, ayudar a la mayor cantidad de gente posible porque después de ahí vienen los resultados. Miren, a través de estos años hemos ganado tremendísimos cheques, hemos ganado millones de dólares familia. Entonces, simplemente le menciono lo que le estamos compartiendo. Si usted viene, toma la oportunidad y pone en práctica lo que se le está mencionando y usted comienza a ayudar a la mayor cantidad de gente posible, ¿qué cree que va a pasar? Cheques. Ahí están los cheques familia y entonces usted póngale números porque de antemano si nosotros lo pudimos hacer, esto es un hecho que usted lo va a poder hacer. Simplemente créalo, visualícelo y tírese pero con todo familia porque la gente más exitosa es la gente más decisiva. La gente que ahí le está pensando, la gente que le tiembla la mano, pues familia, ahí se va a quedar. Simplemente esto es de acción, esto es de decisión, esto es de movernos, esto es de tener una razón familia y quiero decirle, hay mucha gente que verdaderamente tiene razones. Ese va a ser su motor para echarle para adelante. Mire, hay personas que quieren eliminar deudas, esta es una buena razón porque hacerlo, hay gente que quiere ganar más dinero extra para ayudar a su gente en su país, ayudar a sus familiares, ayudar a su iglesia. Tal vez usted quiere comprar la casa de sus sueños, pagar la que ya tiene o qué tal le gustaría poder salir de trabajar, imagínese, qué tal le gustaría poder comprar o pagar la educación de sus hijos, qué tal le gustaría poder tener más tiempo de calidad para la familia, recuperar su tiempo de regreso, recuperar lo que es su vida de regreso o tener lo que es la verdadera libertad financiera. Mire, cualquier cosa que verdaderamente usted quiera lograr y que usted se lo proponga y que usted diga, ¿sabes qué? Esto es lo que quiero hacer, vamos pero con todo, ¿sí? Simplemente visualícelo, créalo y póngale acción porque la acción es lo que nos trae resultados. Si queremos algo y no le ponemos acción, pues solamente se queda en una fantasía. Entonces, familia, es siempre tomar acción. ¿Cuántos acaban de ver la información? ¿Cuántos se pueden visualizar de aquí en los próximos dos años, próximos cinco años, próximos diez años? ¿Cómo le gustaría que fuera su vida? ¿Se puede imaginar usted libre, sin tenerse que preocupar de lo económico, sin tenerse que preocupar de esas deudas? Familia, si usted lo puede visualizar y usted verdaderamente se lo cree y sabe usted que lo puede llevar a cabo, entonces no hay tiempo que perder. Sí, aproveche lo aproximado y cuente con todo el apoyo y vamos a darle, pero en grande, familia. Aquí andamos, estamos en las trincheras dándole, pero con todo, si usted está aquí en Estados Unidos, está en México, está en Latinoamérica, rápidamente, contáctese con la persona que le está compartiendo este video, si está ahí en persona junto con usted o si se lo envió a través de alguna plataforma de mensaje de texto, del WhatsApp, de Messenger, de la manera como le haya puesto precisamente lo que es el video. Lo más importante es que usted ya lo vio, ahora lo que sigue, ya está usted, o sea, no va a decir, es que nunca me dijeron, nunca me informaron, no, ya le informaron, ya le compartieron, ya le dijeron, ahora la decisión está en usted. Así es que le damos la bienvenida a todos ustedes que están viendo eso por primera vez, le felicito muchísimo, contáctese rápidamente con la persona que le está invitando y por último, todos aquellos que no tienen a alguien que los haya invitado y usted dice, es que yo me invité solo, ¿qué debo de hacer? Ven aquí rápidamente, aquí en la parte de abajo, aquí abajito, aquí abajito, están todos los distribuidores poniendo sus comentarios, contáctese con alguno de ellos que rápidamente le provea más información y bienvenidos al equipo, cuente con todo el apoyo, vamos a darle en grande, así de que, familia, todos los distribuidores, ¿dónde están todos los distribuidores? Levanten la mano todos los distribuidores, todo el equipo, todos los líderes, toda la organización, bueno, a cada uno de ustedes les invito a que en los próximos dos minutos vamos a arrancar rapidamente con otra siguiente videoconferencia que va a estar pero muy tremendísima, día de hoy la está conduciendo la campeona Olivia Leiva, va a estar muy, muy, muy tremenda esa videoconferencia de superación personal, ahí se la pierden, entonces ahorita cerrando esta conferencia nos arrancamos en la próxima, le quiero mencionar, vamos a ayudarle rápidamente a todas aquellas personas que están viendo esto por primera vez y recuerden, no pare de compartir y compartir y compartir lo que es este video, vamos a un temprano a seguirse lo compartiendo a toda nuestra gente y otra de las cosas, acuérdense, mostrando el video con el audífono puesto, ¿verdad? Escuchando las videoconferencias y seguimos mostrando el video de la presentación porque entre más lo mostremos, más gente va a conocer de lo que es este proyecto, bendiciendo a más personas, así de que felicidades a cada uno de ustedes por ser parte de este gran movimiento, por creer en la gran bichón y no paremos familia, vamos a seguirle dando con todo, a seguir ayudando, a seguir llevándolo que es esta gran oportunidad, felicidades para todos los que están poniendo por acá comentarios y todos los que vienen por primera vez, contáctese acá con los distribuidores, acá están poniendo toda su información, contáctese con todo con el que le quede más cerca para que rápidamente le ayude a comenzar, así que familia, Dios me los bendiga, vamos rápidamente todos a agarrar este video, ponerlo en las plataformas, en las redes sociales y todos a compartir y compartir y compartir para que más gente venga y conozca y escuche de la oportunidad que le va a cambiar la vida para siempre familia, así que nos vemos en el próximo video, éxito y bendición para cada uno de ustedes, ¡vámonos!